Muy bien chavales, aquí Caramelo y estamos en Rainbow Sushi Estamos con Kirsa Moonlight Hello Y estamos también con el Pablotas, el Pablos, el Calvas ¿Qué pasa, Valete? ¿Cómo estamos? Ahí vamos, tío En verdad hace tiempo que no grabamos juntos, ¿eh? No me acordaba Tres semanas largas Tres semanitas Pensaba la gente que estaba muerta en mi canal ¿Sí? Me has hecho de menos Me has hecho de menos Muchísimo Lo sé, tío Aparte luego, me puse en tu piel cuando me dijiste que estaba mal Tío, pobre chaval, no sé qué Pobre chaval, tío Que no lo ve nadie, encima se pone malo Es que Que se le va a la internet En verdad eso, entre que Entre que me ponía malo y tal Este es un poco el volumen, ¿vale? Se escucha un poquito Ahí está Ahora para que te pongas a pegar voces, cabrón Que siempre haces igual ¿Cómo? No, ahora para que te pongas a pegar voces Que siempre haces igual Vale, os he cubierto la espada Pero bien cubierta Eso sí, a cuatro vidas ¡Cuidado! Tiro que nada, tiro que nada ¿Estás abierto? ¿Tú eres Sofía? Madre mía Ah, ¿qué eres tú? ¿Quién coño eres, tío? Museo, la Frost Vale Vale, tengo, tengo No es más Me voy a comer eso Vale, está al fondo, quizá ¿Al fondo dónde? Aguanta, aguanta, aguanta ¡No! Me mata casi No es más que no me mata La tengo a mi derecha Creo No Está aquí la perra Pero bueno ¿Qué es el vocabulario, niño? ¿Qué ha intentado casi? La perra de mi madre Pero bueno Pero tío, pero tío Es que sabes ¿Qué haces, tío? Hasta que todo esto ¿Qué haces, tío? Qué susto me ha dado Bueno, Kirsa Voy a un baiteo Si me gusta Te enseñé bien Nada, pero... Uy, estamos grabando Ah, coño Me habéis sustado Había parecido esto en blanco ¿Qué pasa? Esmito, estamos aquí grabando Ahora sí que le damos aquí unos Unos R6 Ok Estamos en la primera rondita ¡Jugá, por Dios! ¿Cuánto tiempo yo sé jugá? ¡Qué malo soy! Mertín, calavera tú 3-1-1 Nice Ni tan malo, oye Y ya han puesto a Klaas, mi gente Así que luego intentaremos coger a Klaas A ver si nos dejan Creo que sí Nos van a coger el tato Pero creo que deberíamos perder esta ronda, Pablo La perdemos, si quieres, ¿eh? Me pego un tiro en la cabeza Yo me suicido Y para adelante No me la ves No sé Vamos en plan a Rusia a tope Y si ganamos, pues ganamos Pero al principio deberíamos perder, vaya Rusia más a tope, ¿vale? Para estar luego dos rondas en defensa en seguida Por eso queremos perder y tal Vamos, mijito Guay Y Crisana me has matado de milagro, ¿eh? Ya lo sé, perdón O sea, te iba a salvar Porque iba a romper la trampa que tenías ahí abajo Y de milagro no me revientas tú a mí Estaba así de vida Como me hubieras dado un tirito en la oreja Me hubiera muerto Ya Los dos masacitos sin jugar se han notado Sí, sí, sí No, sí, yo estoy más o menos igual Vete en abajo Por acá arriba a España ¡Ahí va! Venga aquí, amigo Ay, ha roto los drones, ¿tú te crees? Mírese, mírese Ven aquí Ven aquí, Mossy Ven aquí Vale, podemos rushear Por donde hace Ah, Mossy, sí, sí No tiene muy claro Como funciona eso de hacker drone Pues podemos ir directamente por puerta principal, ¿eh? Bueno, puerta principal no Que nos mata Vamos a tope A ver Ya he terminado Ya he terminado de comer tú De una Let's go Vale, perfecto Puerta, ¿no? A ver si me gustaba, Pablo Venga No, estaba en puerta Sí, estaba en puertita Lo hace hasta mi prima en bicicleta Que no juegue R6 Granata Cubre momento ventana Aquí se cubre ventana el momento Toma Vale, no hay nadie Métete, métete Métete ventana Limpio trampas, ¿vale? Hola, ¿y ese? Ah, de agujeritos, ¿no? Baño, baño, baño Sí, sí, baño, baño Ah, que estaba Ah, madre mía, que cerdo What the fuck Asqueroso Ah, tengo yo Máte Ahora te imaginas que el hacker Salta y os mata a otro Más que sea la flipa ese Toma No estaba el caíste No veía el caízo Siempre me hacen lo mismo Te digo en serio A ojos de un abogado Eso estaba limpio Te digo en serio No tenía culpa Díselo bien claro Quirce, ahí estamos Venga, me usas de cebo Venga Díceselo, díceselo Y eso me lo dice él O sea, no Bien jugo a que sea Siempre Has apretado bien las balas con los músculos Has hecho La verdad es que me parió El chaleco antibalas ha servido El chaleco ha servido Me da buena calidad Por esto mi gente Como veis Ya está disponible Clash Así que ya podéis Volver a banearla Cuando queráis Ranked Que ya Sí, es que la gente no la utiliza Lo único que hace es banearla Es como No sé si Banearla O no utilizarla Sí Yo no sé Si la gente lo sabe Pero yo creo que es eso En plan Yo no sé si tendrá un glitch o algo Pero por si acaso la veto La vetamos todos chicos Y la vetan todos Sí, sí Let's go ¿Qué pasa, Libby? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás chula o qué? En verdad Ha sido bastante cerdillo eso Aquí abajo Un poco de guarrete Eh, Pablo ¿Qué tienes? Sí, queremos hacer Spawn Kill, compañero Sí, ponte aquí Exacto Más leve en la jugada Voy a poner esto aquí mismo Y te voy a poner Tres ADS aquí Vale Espérate Voy a esperar a que me A que no me pegan Vale O mira, en vez de desde ahí Ah, ya has abierto ese lado Sí, sí, sí Vente, vente, vente Aquí me estoy preparando El armamento Me estoy bien quito, ¿no? Podre mía Tú todo Todo el conjuro Vale, tienes un drone a la izquierda, cabrón No lo he visto Lo peló, lo peló Vale, me he quedado quieto, ¿vale? Quietísimo, ni me muevo Vale, he salido por el fondo izquierda Tío Creo que salen todos juntos, ¿verdad? En casual, ¿eh? No, mira, mira, la puerta Ay, tienes una escalera Vale, una escalera abajo Escalera derecha, ¿vale? Vale, vale, vale Espérate, espérate, calmo Me va a volar la cabeza Me va a quitar los dientes por debajo Tranquilo Te voy a quitar el color Me va a saltar los empastes desde detrás, tú Vale, tienes una nomás a la derecha, ¿vale? Mira cómo rampa ya tú Esa es nomás, ¿vale? Sí, sí Tranqui, tranqui No, no pegues, tío No pegues No, sí, no hay nadie No hay nadie Te viene un poco Está haciendo el rappel a la derecha ¿Ya tomamos? No, no, no Espérate, espérate ¡Hola! Arriba, arriba, no, no Coña Espera, espera, espera No, no, se ha subido, se ha subido arriba No, no, no No, no, derecha Vale, aguanta, aguanta, aguanta Otra cosa no, pero aguanta Tenemos un tío a la derecha, ¿vale? Derecha, derecha, derecha Derecha se salta Derecha uno, ¿vale? Vale, no más, no más atrás Vale, vale, vale Bien, 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 caramelo Bien, bien, bien Bien aguantado No, pero cabrón No tengo que ir más Lo siento Pensaba que te habéis ido Pero, pero tío ¿Que te he matado yo? Ya lo sé Sí, lo sé, Pablo, lo sé Te falta de escalera abajo Pablo, tío Eres un desgracias Me han saltado a los empastes Perfecto Vale, ojito ventana, ¿eh? No más, toma ahí A volar ¡Toma! Puerta, puerta ¡Ostia! 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 Dios mío Sí, porque Pablo Se estaba confundiendo Al final iba a morir Mira, Pablo Pablo ahí haciendo Fastpeak Todo emocionado Todo no sé qué Llega aquí Todo tranquilo Venga, flipa Venga Hasta luego A tu casa En fin, mi gente Ya sabéis Este vídeo era para que supierais Que Clash Ya está disponible en el juego Así que ya sabéis Cuando vais a Poder jugar con Clash Pues la vetáis Por si acaso ¿Vale? No sabemos si va a hacer un glitch Pero por si acaso se quita Y muchas gracias, Pablo Lo tendré en cuenta Para grabar más contigo ¿Vale? Perfecto, tío No te muevo de eso Cabrón Como me ha tirado Es un placer A ver Venga, a ver Dime, a ver Pero no Es que ha sido Mira Me dice Tenemos la info Uno derecha Haciendo rap Porque lo he escuchado Creo Y otro La gris loca abajo Cabrón Que sí Que ese fallo mío ¿Sabes qué pasa? Pensaba que te habías ido corriendo Te has echado para la derecha Luego hay nada hasta atrás Luego te echas otra para la derecha Y yo creo que Yo no me muevo No, no, tranquilo Soy como Esmos No me muevo Diez segundos más tarde Está dos metros más adelante En fin Un placer Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós